Formar profesionales capaces de hacer frente a los desafíos en la gestión de la sanidad vegetal relacionados con la seguridad alimentaria es el objetivo del Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible. El título, coordinado por la Universitat Politècnica de València, ha comenzado su segunda edición con 20 estudiantes procedentes de 16 países, como Nigeria, India, Brasil, México, Túnez y Nepal. Hemos mejorado en el número de solicitudes, más de 400 este año, y nuestro objetivo, por supuesto, es consolidar el Máster, conseguir que siga siendo un Máster atractivo para todo el mundo. Tenemos estudiantes que proceden de los cinco continentes y, por lo tanto, el objetivo es seguir formando gente que sea capaz de afrontar los retos de futuro en sanidad vegetal. El Máster tiene una duración de dos años y sus alumnos cursarán los estudios al menos en dos países diferentes. Me gusta mucho el área de protección de cultivos y este Máster es 100% enfocado y de una forma integrada, porque no es solo enfermedades, sino que también integra plagas de insectos, malezas, etc. Entonces creo que eso es muy interesante. El programa del Máster ha sido diseñado por seis universidades europeas de prestigio en el ámbito de la agricultura sostenible. Los estudiantes, todos ellos con expedientes excelentes, deben tener una importante motivación para cursar el título. ¿Qué creer en cambiar en el futuro, en sus países de origen, respecto a la sanidad vegetal y a la agricultura? Y consideramos como muy importante también esa motivación que muchos de ellos tienen, entendiendo que la formación que van a obtener en Europa va a ser fundamental para el desarrollo de la agricultura en sus países. La segunda edición del Máster ha sido inaugurada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politécnica de València. La segunda edición del Máster ha sido inaugurada en la Universitat Politécnica de València.